A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Ulix Arcaya en la gerencia de producción, de Marilea García en la coordinación de redacción, en la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. El presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, convocó a movilizaciones ciudadanas de cara al próximo 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela en los 24 estados del país, en respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional y para exigir el ingreso de vacunas contra el coronavirus para todos los ciudadanos. En palabras de Guaidó, los venezolanos necesitan garantías para que lo que se acuerde en una posible negociación con el régimen del Icolás Maduro sea cumplido y no se repitan los escenarios de 2017 o de 2018 cuando fracasaron otros intentos de diálogo nacional. La participación activa de cada venezolano, de cada partido político, de cada dirigente, de cada líder, de cada uno de los que estamos trabajando y luchando por este país, será también necesaria para lograr este Acuerdo de Salvación Nacional. Que como ustedes saben, persigue cuatro objetivos fundamentales. El primero es una elección libre y justa en Venezuela. transformar la posibilidad de una elección que incluya, por supuesto, la presidencial, un cronograma a través de la ejecución y las garantías para todos, una solución al conflicto en Venezuela. El ingreso urgente de la ayuda humanitaria en la escala que necesitamos y no para hacer control social, no para discriminar, no para segregar, como han hecho con las vacunas en este momento, sino todo lo contrario. Para incluir, para salvar vías, para proteger a venezolanos. En ruedas de prensa, el mandatario encargado anunció que se reunirá con la misión técnica de la Unión Europea que visitará nuestro país para evaluar si es posible desplegar otra de observación electoral para los comicios regionales y municipales de noviembre próximo. Además, el presidente interino aseguró que Maduro seguirá intentando dividir a la alternativa democrática para bajar la presión internacional con anuncios como la eliminación de la figura de los protectores en el país y reiteró que la solución a la crisis en Venezuela pasa por una elección presidencial. Entonces, esto es un patrón de la dictadura. Lo que no nos puede sorprender y no nos sorprende a la alternativa democrática es que ejerzan o utilicen el mismo patrón para tratar de, como les dije, dividir, normalizar la tragedia, buscar bajar la presión internacional, buscar distender la gran presión que se ha generado a nivel nacional e internacional de cara a una situación al conflicto, no de cara a pañitos de agua caliente. Por lo cual, la palabra de un dictador poco valor tiene. Es decir, lo que sí puede darle sustento a un proceso es lograr las garantías, el acompañamiento de cara a un acuerdo, a una forma de negociación, facilitadores, mediadores, garantes del proceso. Por su parte, el dirigente Héctor Alejo Rodríguez del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela exigió este miércoles la eliminación inmediata de la figura del protector y que Nicolás Maduro espere hasta las elecciones del 21 de noviembre para ejecutar la medida. Los protectorados son una figura inconstitucional dirigida a desconocer la voluntad popular y aplicar ventajismo político por medio de drenar recursos del Estado hacia la dirigencia del partido de gobierno en épocas electorales. Por ello, exigimos su inmediato desmontaje y no después del 21 de noviembre, dijo Rodríguez, según nota de prensa de la organización política. Entretanto, el contralor designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, aseguró este miércoles que los funcionarios de elección popular que aspiran a ser candidatos nuevamente de cara a los comicios regionales del 21 de noviembre tendrán que presentar su declaración jurada de patrimonio y rendición de cuentas antes de pivitir su respectiva postulación. A los funcionarios de elección popular que aspiran nuevamente a ser candidato se revisará, por supuesto, su declaración jurada de patrimonio y su rendición de cuentas que debieron haber hecho anualmente ante las instituciones que establece la ley, las constituciones regionales o las ordenanzas. La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. En otras informaciones, el director de la organización Fundarredes Abierta a la Zona acudió al Ministerio Público para solicitar una investigación por la posible relación de Ramón Rodríguez Chacín y su esposa con los comandos centrales del Ejército de Liberación Nacional que operan en el país. Estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue la relación, por ejemplo, de Rodríguez Chacín, de Carola de Chacín con estos cabecillas del comando central del ELN. La participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en Parinas, en la Quinta del Vendaval, en el Ato del Guayabal del Estado de Parinas, en denuncias anteriores que hemos entregado al Ministerio Público hace apenas dos semanas donde hemos denunciado casas de resguardo pertenecientes a Rodríguez Chacín donde están los cabecillas del ELN y de la FAF. Por su parte, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, aclaró hoy que el candidato vacunal cubano, Abdala, aún no tiene autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud y pidió al régimen de Nicolás Maduro informar transparentemente cómo fue la evaluación para su aplicación en el marco de las jornadas de inmunización en Venezuela. Una vacuna siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación, cuál es la situación de la autorización que se está. Yo creo que eso es muy importante para garantizar que las personas, las comunidades conozcan todo lo que está pasando. De nuestra parte, vamos a guardar la publicación de los datos y también la revisión que va a hacer la OMS si el productor va a solicitar su inclusión como una vacuna que puede tener la autorización de uso de emergencia. En ese momento... En el estado Carabobo, en medio de largas colas, personal sanitario denunció que no había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de haber enviado cartas al Ministerio de Salud, tal y como lo indicó la fisioterapeuta María Gabriela Villalobos. Fuimos a ambulatorios en Nahuanagua, nos dijeron que ya también lo del personal de salud ya pasó al principio, pero nosotros no estábamos enterados. Y igualmente hemos inscrito cartas en Insalud y bueno, no estamos esperando todavía ver. Por su parte, la aerolínea estatal venezolana Conviasa transportó este martes un lote de 20.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm a Antigua y Bermuda como parte de un puente aéreo activado por el Banco del Alba, medicamentos que fueron donados por Pekín. Raúl Licausi, presidente del Banco del Alba, fue el encargado de entregar el cargamento de las vacunas Sinopharm y destacó que fue activado un fondo de ayuda humanitaria que tiene ese organismo para hacer posible llegar los fármacos a esa nación con los que se puede llegar a un 40% de inmunización en la población. En internacionales, cuatro cuerpos más fueron hallados durante la noche entre los escombros del edificio de apartamentos derrubado en Florida, dijeron las autoridades este miércoles, cuando la búsqueda de más de 140 personas desaparecidas ya entró en su séptimo día. La cifra oficial de fallecidos ahora es de 16, después de que la mayor parte de un edificio en la ciudad de Surfside, en el área de Miami, se desplomara repentinamente el jueves pasado. Ahora hemos recuperado a cuatro víctimas adicionales. El número de fallecidos es de 16, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, en una conferencia de prensa. El número de fallecidos ahora es de 16 y hemos notificado a familiares de 12 víctimas. Como mencioné, hemos estado revisando la lista de los contabilizados y no contabilizados durante los últimos días para verificar la información y eliminar los duplicados siempre que sea posible. El número de los contabilizados es 139 y el número de los no contabilizados es 147. Desde la localidad de Surfside, el congresista del Partido Republicano por Florida, Carlos Jiménez, aseguró que se deben investigar las razones del derrumbe del edificio Champlain Towers en la ciudad de Miami, que dejó 16 víctimas mortales y más de 140 desaparecidos, tomando en cuenta que las condiciones para constituir en el estado son una de las más estrictas de la nación. Algo aquí sucedió, se tiene que investigar por qué. Entonces, si hay otros edificios que están al mar, etc., no quiere decir que las condiciones son iguales, así que se deben hacer unas inspecciones. Puede ser que pueden hacer diferentes procedimientos, las inspecciones, cómo se tienen que hacer, etc. Pero los edificios aquí en este condado son muy seguros. Tenemos edificios que han sobrevivido aquí en el mar, al lado, por décadas y décadas. No estoy hablando 40 años, estoy hablando 50, 60, 70, casi 100 años que han estado así y todavía están en buenas condiciones. Así que se tiene que expectar. Pero esto puede ser una situación única, pero también tenemos que asegurar que es una condición única. y yo estoy seguro que de esto vienen diferentes procedimientos. Puede ser del código y también puede ser en la manera que tenemos que infectar a los edificios. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que a pesar de que en las últimas semanas se ha visto un alivio del virus en los países del hemisferio norte, para la mayoría de las naciones americanas, el final de la pandemia sigue siendo un futuro lejano. Además, expresó que es inaceptable que solo una de cada 10 personas en Latinoamérica y el Caribe haya sido vacunada contra el COVID-19. El doctor de enfermedades virales de la Organización Panamericana de la Salud, Jairo Méndez, destacó la necesidad de mantener medidas de protección en la región, en vista de que la variante Delta, cuya capacidad de transmisión es de las más elevadas, ya se encuentra en nuestro hemisferio. Es difícil predecir cuál puede llegar a ser el impacto de la variante Delta en nuestra región. Tenemos ejemplos, como por ejemplo, variantes como Alfa, que también con una alta capacidad de transmisión entraron en la región y fueron predominantes de manera solo transitoria en algunos países. Las medidas de control en salud pública deben estar enfocadas en disminuir la transmisión independientemente de cuál sea la variante que circula. La petrolera estatal colombiana Ecopetrol recibió autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para gestionar la emisión y colocación de bonos por un importe de 1.400 millones de dólares en el mercado internacional, según informó este miércoles en un comunicado. La compañía ha explicado que los recursos obtenidos servirán para financiar oportunidades de crecimiento orgánicas. La empresa ha aclarado que la resolución del gobierno, que mantiene una participación del 88,5% en la petrolera, no constituye en sí misma una autorización para la emisión de títulos ni una operación de financiación. Los precios internacionales del petróleo subían ligeramente en horas de la tarde. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 73,51 dólares el barril, mientras el bret de referencia en Europa se ubicaba en 75 dólares con 13 centavos. En materia deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic afinó y sacó su mejor versión para pasar por encima del sudafricano Kevin Anderson 6-3, 6-3 y 6-3. El de Belgrado ya se dejó un set para sorpresa de todo el mundo en su debut contra Jack Draper y esta vez no quiso meterse en líos contra un tenista que sabe lo que es tenerle contra las cuerdas. En 2015, en octavos de final, el sudafricano llegó a ir dos sets a cero arriba, pero desperdició la ventaja en el que terminó siendo el tercer Wimbledon Panamá. En esta oportunidad, el actual número uno del ranking se encuentra defendiendo la corona, que conquistó en la última edición durante 2019, ya que en 2020 el torneo se canceló por la pandemia. El objetivo no solo es revalidar este logro, sino también alcanzar a Roger Federer y a Rafael Nadal como máximos ganadores de Grand Slam. Hasta aquí esta emisión vespertina de Informe RCR. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM